Antonio Rossi desvela en qué punto se encuentra Rocío Flores dentro del programa de AR. Antonio Rossi ha destapado en Sábado Deluxe el clima que se está viviendo respecto a la actitud que Rocío Flores está mostrando, sobre todo en los ataques hacia su madre, Rocío Carrasco. Hay cosas que no se admiten, ha asegurado. Rocío Flores y Antonio Rossi Colas. Telecinco. Gemamil Avatar. Gemamil. Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizado a 12 de febrero de 2022, las 23 y 10. Han pasado 11 meses desde que Rocío Carrasco rompió su silencio, y desde ese momento se hemos escuchado todo tipo de reacciones, y declaraciones de los coprotagonistas de su durísima historia. De Antonio David Flores a Rosa Benito, Gloria Camila, Ortega Cano o José Antonio Rodríguez, que ayer volvió a atacar públicamente a su sobrina en el precio del silencio, han reaccionado a su duro testimonio. No obstante, si hay unas palabras que han llamado especialmente la atención han sido las de su hija Rocío Flores. Artículo recomendado. Rocío Carrasco sentencia a Rocío Flores, no cese de faltarme al respeto. Rocío Carrasco sentencia a Rocío Flores, no cese de faltarme al respeto. De los llamamientos de Rocío Flores a su madre en Supervivientes, y sus lágrimas tras el estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva y no queda nada. Su última intervención en el programa que colabora, y sus ataques hacia su madre no han pasado desapercibidos para nadie empezando por sus propios compañeros de trabajo. Thank you for watching. Antonio Rossi. Antonio Rossi habla de Rocío Flores en Sábado Deluxe. Telecinco. Por lo que veo por televisión, Rocío Flores llegó al programa de Ardo una manera pero observó y siento cierto hartazgo entre los compañeros, ha puesto sobre la mesa Jorge Javier Vázquez en el Deluxe, y Antonio Rossi ha desvelado en qué punto está Rocío Flores dentro del programa de las mañanas de Telecinco, en el que en sus comienzos se sintió arropada e hizo muchos amigos. Rocío Flores. Rocío Flores, colaboradora del programa de Ardo. Telecinco. El otro día nos llamó la atención y la actitud de Rocío Flores, lo hablé con Sandra Aladro. Me acorde de lo que decía Rocío Carrasco de la chica rubia de ojos azules que cambiaba, hasta el ritus. Es otra. Ya solo quitando la voz. Joaquín, Prat, incluso la cortó y es que hay cosas que no se admiten. Hay cosas que nadie le permite en el programa, nadie le permite que vaya por ahí, ha explicado Antonio Rossi. El periodista ha añadido que, eso sí, en el trato es una chica encantadora. El cambio de actitud de Rocío Flores está en boca de todos, y tampoco ha pasado desapercibido para sus compañeros del programa de Ardo, que han visto una evolución de la hija de Antonio David Flores en su forma de dirigirse a su madre. La de esta misma semana ha puesto la guinda, y así lo ha explicado el periodista en sábado deluxe.